Hola, bienvenidos a otra emisión más de LAT, el lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! En este video les hablaré de la alfombra de los Critics' Choice Awards, edición número 25, donde se otorgan premios de parte de la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas, al cine y la televisión estadounidense. Esta gala se efectuó el 12 de enero del 2020 donde brillaron estrellas como Zendaya Impacto con un atuendo de la firma Tom Ford, que consiste en un craft-top de placas de cromo rosa metálico, complementado con una falda larga con pretina de resorte rosa Future. Debo confesar que me gusta el atuendo, pero para esta gala tan formal y seria, es demasiado transgresor, por ello, este es más apto para los premios en TV. La siguiente actriz en pasar es Kristen Bell, que porta un jumpsuit color verde limón, de la marca Country, confeccionado en raso con una gran capa larga. Que lo complementó con aretes largos, anillo y bolso en color plata. El atuendo en si es lindo, pero siento que Kristen al ser tan bajita, la reduce considerablemente de tamaño al ser un jumpsuit holgado. En resumidas cuentas, no está mal pero no lo portó bien, next. Las siguientes son trillizas como lucerito o en lazos de amor, por elegir el mismo color de vestido y una de ellas es, Laura Dern que porta un modelo de la firma Amelia Wickstead. Color anaranjado, confeccionado en tela de crepe, con cuello tipo culture, corte evasé con pinzas. La segunda hermana es Alison Brie, que se vistió de un Brandon Maxwell, que consiste en un vestido naranja de raso, con escote cuadrado, de corte recto acompañado de una pretina. La última trilliza es Rachel Brosnahan, que viene enfundada en un vestido de Carolina Herrera, el cual destaca por el escote en V, corte tipo peg, cinturón dorado en forma de un pequeño moño, mientras que abajo del mismo resaltan unas aplicaciones en plata y negro, que cubre gran parte de la cadera. Y se preguntarán, ¿cuál es mi veredicto a esta triada de vestidos? Obviamente es positivo, estas chicas lucen increíbles, por ello se merecen 3 wow's. La señora Amy Sherman Palladino, tuvo una transformación similar a la de Munra de los Thudder Cats, que la mujer se convirtió en una adorable mosca. Ustedes quieren transformarse en una mosca, búsquenla para que les dé el conjuro exacto. Tú, pequeña mosca, serás mi pasaporte, hacia el culín femenino. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente, en un hombre, inmortal. Ahora sí, Jennifer López vistió como se debe, poniéndose un diseño de George's Hobica, color crema de sate enseñido, con escote caja con pedrería en su contorno, de igual manera en la cintura y en el talle trasero, que consta de una línea horizontal y una vertical al final del talle. Todos es posible, que el vestido de Jane Lowe fuera lindo, por ello se gana un wow. Joy King compró un papel aluminio de Prada, cuya marca tuvo la grandiosa habilidad, de moldear un vestido con un escote redondo, con tirantes anudados en lazos y el corte en forma de campana. Y seguramente después de la gala, el vestido sirvió para envolver un par de tortas de milanesa. También optó por colores metálicos, pero este vestido es de la marca Versace, que destaca por sus lentejuelas en color dorado, con escote en, UV, mangas XL y falda de corte sirena. A pesar de sus kilos de más, después del embarazo se ve fantástica, por ello es un wow. Y que creen ya me voy, Billy Porter sé que querías escucharme decir pestes de tu atuendo, pero no tengo tiempo para ti, mi nieve de pistache, se me enfrían mis tortas de milanesa, así que adiós pequeñuelos.